¿Estás grabando? Sí. Yo te recomiendo que des un poco el coñazo. Porque es un poco... Controvertido. Porque para la licencia de abertura... No es feliz. La mía es. La mía es el coñazo. No, para el núcleo de abertura. Tienes que estar dando el coñazo. ¡Ay, ay! ¡Mícale fuerte! No saben yo qué es el núcleo. ¿No sé lo que es? Licencia. Bueno, es la licencia de abrir el núcleo. Dice que no me he hecho con una angulífera. A ver si lo haces. A ver. Dale, dale, Troy. Que te está tal...